Vamos a ver cómo tenemos que montar el escenario para poder realizar la práctica de DMZ con dos routers que veremos en otro vídeo. Como veis en el gráfico tenemos internet al que tenemos conectado nuestro MikroTik Frontend que estará conectado a la DMZ por la parte de la LAN y luego tendremos el MikroTik Backend que será el router frontera entre lo que sería la DMZ y nuestra red interna o corporativa. En la DMZ tenemos conectados dos servidores, un servidor con IP 192.168.101.11 que será el servidor HTTP y SSH y también tenemos el servidor con la IP 192.168.101.12 que será nuestro servidor FTP que también podremos conectarnos vía SSH. Como veis en el modelo de DMZ con dos routers tenemos tres redes, la que sería internet, la DMZ propiamente dicha y luego nuestra red interna. Cada una de estas redes la tenemos separadas por un router MikroTik. El router MikroTik Frontend que separará nuestra DMZ de internet y el router MikroTik Backend que separará nuestra red interna de nuestra DMZ. En la DMZ como veis tendremos conectados dos servidores, el servidor HTTP y el servidor FTP y los dos tendrán configurado también el servicio SSH. En nuestra red interna tenemos varios equipos conectados, en este caso serían dos para hacer las pruebas. Sería un PC de escritorio que además será el que utilizará el administrador de los servidores y de los MikroTik para poder configurarlos y luego tendremos otros equipos de escritorios que serán usados por trabajadores de nuestra empresa que no van a tener permisos de administración sobre ningún router ni ningún otro servidor. Por último veis que también tenemos representados los equipos que accederá a nuestra DMZ a través de internet. La implementación que vamos a realizar con VirtualBox será la siguiente. Como veis hemos sustituido internet por la red del taller o de nuestra casa que es la que realmente al final a través del router estará conectado a internet. Utilizaremos nuestro ordenador real como simulación de un equipo que quiera acceder a nuestra DMZ a través de internet. Como veis el resto de elementos de nuestro escenario son todos virtualizados. Si nos centramos en la DMZ vemos que tiene asignada la dirección de red 192.168.110.24. Las direcciones IP de los servidores serán 192.168.101.11 para servidor HTTP y la dirección 192.168.101.12 para servidor FTP. Respecto al router MicroTik Frontend tendrá la 192.168.101 por la parte de la LAN, mientras que por parte de la WAN tendrá la que se le haya asignado bien en nuestra casa o del taller de informática. Daros cuenta que este router hace NAT para poder salir fuera. Por último vemos que la dirección del router MicroTik Backend, es decir, el que separa la DMZ de nuestra red interna, será 192.168.101.12 por la parte de la WAN. Entrando ya en lo que sería la red interna, la IP que tiene asignada es 192.168.100.0.24 y la vamos a llamar INNET A. Las direcciones IP de los equipos que están configurados dentro de esta red interna serán la 192.168.100.100 para el PC de escritorio que utilizará el administrador de servidores y de los propios routers, la 192.168.168.100.101 para simular un equipo que es utilizado por un trabajador de la empresa que no es administrador y luego vemos que el router MicroTik tiene asignada para parte de la LAN 192.168.100.1. Vamos a ver ahora las máquinas virtuales de VirtualBox que forman parte de nuestro escenario y sobre todo nos vamos a fijar en la configuración de la red de cada una de ellas. Como veis tenemos tanto el MicroTik Backend como el Frontend, el router MicroTik Backend tiene dos tarjetas de red, la primera de ellas está conectada a la red interna de MZ, mientras que la segunda está conectada a la red interna INNET A. Frontend tiene un primer adaptador de red conectado como adaptador puente a la red de casa o del taller y un segundo adaptador con red interna conectado a la de MZ. Los dos servidores tienen una configuración similar y están conectados ambos a la red interna de MZ, mientras que los dos equipos de escritorio, tanto el de administrador como de un usuario normal, están conectados a la red interna INNET A. Para acabar, un último apunte en el que fijaros que las tarjetas de red tanto de MicroTik Backend como Frontend las hemos cambiado a PCNet Fast 3 para evitar problemas de compatibilidad con VirtualBox. Vamos ahora a comprobar la configuración inicial de los servidores. Vamos a comenzar por la configuración del servidor HTTP. Nos validamos, admin01, contraseña hola01, como en todas las máquinas que estamos utilizando. Vamos a ver el fichero de configuración. Como no vamos a cambiarlos, no hace falta que utilicemos sudo barra etc barra netplan barra 01 netcfg.yamele. Vemos que la configuración es estática con la dirección 192.168.101.11 barra 24. La puerta de enlace por defecto que va a tener el gateway será la 192.168.101.1, que es la dirección IP de la tarjeta de red de la LAN del MicroTik Frontend, y usará como servidores de nombres los dos de Google. Vamos a comprobar que se haya aplicado bien la configuración. Comprobamos primero la dirección IP. Vemos que tiene la 192.168.101.11 barra 24. La puerta de enlace por defecto. Vemos que tiene la 192.168.101.1. Y por último, para comprobar los servidores de nombres, los servidores de nombres, systemd, resolve, menos menos, status. Con el espacio vamos hasta el final y vemos que realmente tenemos el 8888 y el 8844. vamos a realizar las mismas comprobaciones para el servidor FTP. Vemos que tenemos la configuración similar a la anterior, lo único que cambia es la dirección IP, que en vez de terminar en 11, termina en 12. Vamos a comprobar que se ha aplicado bien la configuración. IP address, 192.168.101.12, IP root, 192.168.101.1.1. Y con systemd, resolve, menos menos, status, comprobamos que los DNS están bien configurados. Vamos a comprobar ahora los dos PCs de escritorio. Vamos a comprobar primero la configuración de red del Ubuntu MATE que utilizará el administrador. accedemos a información de la conexión y vemos que es la 192.168.100. Tiene la puerta de enlace 192.168.101, que es la parte de la LAN del microtik backend, y como DNS primario tiene 8888. Y ahora comprobamos Ubuntu MATE, que es el que simulará un equipo de un usuario normal de la red interna, y vamos a comprobar que tiene la 192.168.100.101, que también sale por la 100.1, y su DNS primario es el 8888. Por último, vamos a comprobar la configuración de los routers microtik. Para ello nos vamos a servir del navegador web de uno de los dos equipos que está conectado a la red interna. Escribimos aquí la dirección IP del microtik backend, que será 192.168.100.1, y vemos que nos está contestando. Vamos a probar lo mismo, pero esta vez el microtik frontend. Y vemos que también nos contesta. Vamos a probar. Vamos a acceder a microtik, a su configuración. Y vamos a hacer un pequeño repaso a la configuración que tiene. En QuickSet vemos que está en modo router, que tiene asignada en forma estática la dirección IP que le corresponde, su gateway, que será la dirección de la parte de la LAN del microtik frontend, y los servidores de nombres. Por la parte de la LAN tiene a 192.168.101. Como veis no tenemos activado el servidor de HCP ni el NAT. Accedemos a WebFig. Vamos a ver la configuración que tienen los interfaces de red. Vemos que la tenemos bien configurada. Los DNS. La tabla de rutas. Vemos que tiene las dos redes a las que está conectada y la puerta de enlace por defecto. Y por último podemos acceder al cortafuegos para ver que de momento no tenemos ninguna regla ni en el filtrado ni en el NAT. Salimos. Y vamos a comprobar la configuración del router frontend. Si accedemos al quickset vemos que está en modo router que cogemos de forma automática la configuración de la red de el taller o de nuestra casa y que tiene como la red de la local tiene configurado 192.168.101.1. Vemos que tampoco hemos habilitado el servidor de HCP pero en este caso sí que es necesario aplicar el NAT para que podamos navegar desde cualquier equipo de dentro de la red. Accedemos a WebFig. Comprobamos las direcciones que tiene asignadas. Vemos que esta correspondería a que le he asignado el router que nos da acceso a Internet. Tiene configurados los DNS del router que le ha proporcionado el router de Internet. La tabla de enrutamiento. Vemos que tenemos esta segunda y la cuarta entrada de la tabla que son a las redes que está conectada. Además estamos viendo que tiene la puerta de enlace por defecto que sería la dirección IP de la parte de la LAN del router que nos da acceso a Internet pero además se le ha tenido que añadir esta de forma estática que es la que nos da acceso a la red interna. Le estamos diciendo que para ir a cualquier equipo de la 192.168.100.0 debe enviar los paquetes a la dirección IP de la parte de la WAN del router MikroTik backend. Es decir, 192.168.101.2. Es importante que pongáis esta regla de forma manual porque si no el escenario no funcionará. Si queréis ver cómo se tiene que rellenar, tenéis aquí que está habilitada la red a la que queremos acceder a través de qué gateway o puerta de enlace vamos a mandar los paquetes a esa red. Y luego aquí tenemos que le vamos a mandar por nuestra tarjeta de red 192.168.101.1. O sea, la dirección IP de la tarjeta de red de la LAN del router MikroTik Frontend. Por último, vamos a ver en cortafuegos que no tenemos ninguna regla en filtrado. Obviamente, como le hemos indicado que queremos hacer NAT, sí que tendremos la regla de enmascanamiento en la pestaña NAT. Está habilitada. En la cadena tenemos el source NAT. Indicamos que todo lo que salga por la parte de la WAN se le va a aplicar la acción enmascanamiento. Como comprobación final, vamos a ver si tenemos acceso a internet desde cualquiera de los cuatro equipos de nuestro escenario. Estamos ahora en el Ubuntu MATE del administrador y vamos a ver si podemos acceder, por ejemplo, a la página de la Universidad Jaume I. Vamos ahora a comprobar el acceso desde el Ubuntu MATE que no es administrador. En este caso podemos ir, por ejemplo, a la página web del IES El Caminas. Vemos que funciona. Vamos ahora a comprobar el acceso desde los servidores. Para comprobarlo, podemos actualizar la lista de paquetes disponibles en internet. Para ello ejecutamos el comando sudo apt-get update. Tanto en uno de los equipos como en el otro. Y como vemos, aunque vaya un poco lento, los dos equipos son capaces de resolver los nombres y acceder a los equipos que hay en internet. Por último, vamos a ver qué podéis hacer si tenéis problemas para ejecutar tantas máquinas en vuestro equipo real de casa o del instituto. Tenemos el ordenador real y en él estamos ejecutando todas las máquinas virtuales. De los dos routers Microtik no nos podemos librar, los tenemos que estar ejecutando, pero lo que podemos hacer es no ejecutar uno de los dos PCs de escritorio y para hacer las comprobaciones como un PC de un administrador le configuraremos la dirección 192.168.100.100 y cuando queramos comprobar que realmente no tenemos los mismos accesos desde un equipo de un trabajador que no es administrador de la empresa sería ponerle la dirección 192.168.100.101 siempre jugando con una única máquina virtual. Para reducir el número de servidores lo que podemos hacer, por ejemplo, es apagar el servidor de FTP acceder a nuestro servidor HTTP instalar allí el servidor FTP y configurar el equipo para que tenga simultáneamente las dos direcciones IP, tanto la 192.168.101.12 como la 192.168.101.11 vamos a ver esta última configuración como la haríamos apagamos el servidor FTP accedemos al servidor HTTP y lo primero que vamos a hacer es comprobar qué tenemos instalado qué servicios tenemos instalado a ver si ya tenemos el FTP para ello utilizaremos el SS-LT vemos que tenemos instalado el HTTP pero no el FTP vamos a instalarlo sudo sudo apt-get install pro ftp bueno como veis me he equivocado a la hora de teclear el comando sudo ejecutamos y una vez instalado volvemos a comprobar y ahora vemos que aparte del HTTP también estamos ejecutando el servidor FTP vamos a darle ahora esa segunda dirección IP sudo bi barra etc barra netplan barra 01 netfg punto jam aquí simplemente tenemos que añadir una dirección IP más que sería la 192 168 punto 101 punto 12 barra 24 guardamos y salimos antes de hacerlo solo quería recordaros que ojo con el editor que utilicéis porque si utilicéis el BI no vais a tener problemas a utilizar los tabuladores porque os lo va a traducir a espacios pero si por ejemplo estáis utilizando el editor nano si utilicéis un tabulador os va a poner un tabulador y luego cuando apliquéis la configuración os dará un error guardamos y aplicamos la configuración sudo netplan apply no nos ha dado ningún error vamos a comprobar si nos ha configurado bien las direcciones IP como veis el adaptador segundo en P0S3 tiene la 192 168 101 11 y la 192 168 101 12 por lo cual a partir de ahora podríamos realizar toda nuestra práctica del próximo vídeo con un único servidor que nos está ofreciendo los dos servicios y tiene configuradas las dos direcciones IP este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática y se no son por lo cual está de Román Carceller notificando dentro de la triunfona y y de la y también que es